¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas un día más a La Sonrisa de Bea. Bueno, hoy el sábado sabedete no he salido. No, no he salido porque yo tengo mis historias. Y mi historia es que ayer vino la fisioterapeuta y me dejó caos. Ayer sí que porque no llevaba la medicina mala y que ella quería saber dónde estaba el daño. Bueno, no lo podéis imaginar. Ahora, estoy... parece que floto, floto, como en It, la película. En fin, por primero y después estuve fastidiada, claro, pero bueno, bien, todo bien, todo bien. ¿Para qué tanto rollo? Bueno, entonces, ¿qué habíamos dicho? Primero, recordar, recordar que tenéis que dejar en comentarios, os dije que os lo recordaría, en los comentarios, las que queráis, que está ahí, la caja que os voy a regalar con el maquillaje y la colonia, tenéis que poner en el comentario, ¡Feliz Navidad! Las que lo queráis, ¿de acuerdo? Eso ya os dije que os lo recordaría. Y así la semana que viene, ¡pim, pam, pum, fuego! ¿Vale? Pues eso por primera. ¿Y qué dijimos? Que en el próximo vídeo haría mis favoritos de Essence. Bueno, mirad mi cara, es que ayer lo pasé muy mal con la aficio, lo pasé muy mal, pero porque tengo... eso, en fin. Y bueno, esto lo arreglo yo en un pipas, ¿verdad que sí? Ya lo sabéis. Ay, es que me he puesto esto de Fablogs, tengo... Y bueno, favoritos de Essence, ¿vale? Antes de ponerme nada como favorito de Essence, que lo descubrí y me gusta, lo voy gastando, pero como está aquí, se me olvida. Todas las cremas y eso es en el dormitorio. Y os acordáis que compré esto que es vitamina C para... va directo y me lo he dejado para ponérmelo. Vitamina C, pues me lo pongo aquí, ¿veis? Un poquito de vitamina C, yo me la pongo. Tampoco hay que abusar, un poquito. Y ya está, me la pongo aquí, quédate aquí. ¿Veis? Un poquito de vitamina C. Y esto es, sí, esto es de Essence, de... esto es nuevo. Energy Ampolla Face Serum, es un serum, pero es vitamina C, claro, Energy. Y pone que tiene vitamina C porque lo leí. Y eso da, pues eso, a ver si este careto que tengo hace plas, porque vamos, estoy plas. Pero bueno, bien, bien, sábado, sabadete. Y no he comprado por eso, porque además, ya sabéis, la semana que viene es Papá Noel y... En fin. En fin, a ver qué trae Papá Noel. Bueno, sigo llevando esto, que fue un duelo al sol con Akuna. ¿Por qué? Porque me pegó como dos zarpazos. Uno está curado, pero hay uno que está como en el pliegue. Y cada vez que abro, se me abre. Se me cierra, se me abre. Está bastante curado. Además, yo tengo una pomada ahí para esto, pero así estoy más cómoda. Porque si no se me abre y me molesta, así estoy más cómoda. Vale, y lo de Essence. Vamos a ver. He sacado descubrimientos y cosas que tengo que me pirran, porque me pirran... No me digáis que... Ah, sí. Paleta, sí. Paleta, descubrimiento, sacado. Y aquí hay varias cositas, pues que todo no lo utilizaré, porque todo no lo voy a utilizar. Pero lo saco, lo enseño y luego lo meto. Bueno, primer... Tengo primers. Pero no me acaban de convencer. No sé por qué. Y tengo más de Catrice que de Essence. Es un poco complejo. No me acaban de convencer. Entonces, he sacado otro primer que os quiero hablar de él, que no sé dónde está. Porque no sé qué ha pasado, que la gente no habla de él. Ahora os lo enseñaré. Pero, como paleta que me encantó, que salió hace poco, que me gustó muchísimo y a mucha gente le gustó, la de la colección de Parque Jurásico. Me gustó muchísimo. Mirad los colores. Me encantó. Es que me gustó muchísimo. Y os la quiero sacar. Después, bronceador e iluminador. Como no, estas dos paletas. Estas es que bronceador e iluminadores. Iluminadores. Es que me encanta. Mirad las uñas que les he metido. Esta y la otra de bronceadores. Porque es que me encanta. Me encanta. Y las tengo como mis favoritas realmente de Essence. Después me gustó... También he sacado esto. La colección de las villanas me gustó. Como contorno lo puedes modular. Aquí tiene como brillito. Vale, os lo he sacado para enseñar. Que también me gusta. Sí. El colorete. Este. El de la mala. Me gustó. Pigmenta un montón. Parece que no, pero pigmenta un montón. Esto es de lo último. ¿Vale? Después también sacaron esta colección. ¿Os acordáis? ¿Veis? Se deja en el cajón. Y me encanta. Vamos a ver. Este es bronceador e iluminador. Me gusta. Lo usé. Y me gustó. Igual que este colorete. Mirad que mono. Este creo que va a ser el colorete que vamos a usar. ¿Vale? Y después ya los clásicos. También he sacado de Parque Jurásico. ¿Veis? Esto. Que dice que es iluminador. Pero que venía en la colección. Y también me gustó mucho. Me gustó. Y después los clásicazos. Esto. Que me encanta. Lo sabéis. Que lo uso. Que quiero a ver si se termina. Esto también. Como para finalizar. Si me veo más blanca. Lo que sea. Mirad ya como está. El pam. Ya se ve el hierro. El pam. ¿Veis? El agujero. De tanto que lo he usado. Ya se ve. Ya toca pam. Este. Como. También matificante. Los blancos. Me encantan. Estos son. Que otro clásicazo. Y aquí. Fueron sacando. Y estos también son. Pero estos no los voy a gastar. Esto lo tengo. También os lo dije. En goterito. Y en polvo. Este colorete. Lo que pasa que es. Muy iluminador. Rosa. Muy iluminado. Entonces este no lo vamos a usar. Fue de otra colección. Claro. Esto ya. Pues casi que no se encuentra. Entonces. Lo que no voy a usar. Lo voy a dejar. Voy a usar. La paleta del dinosaurio. Los polvos. Estos. Para finalizar. Por si acaso queda. Estos también. Esto. Para sellar. O lo que haga falta. Vale. Y de colorete. Hemos dicho. Que voy a usar. Este. Que es. Pach. Este. Vale. Y bronceador y iluminador. Tengo estas dos paletas. Y después. Para las cejas. Un clásicazo. Ya lo sabéis. Esto es un clásico. Me encanta. Primer. Este es otro clásicazo. Que es. Este es el clarito. Y luego está el otro. Que es más tono. Más oscurito. Que no sé dónde está. Que tengo. Que no sé dónde está. Que yo los compro siempre descatalogados. Luego está el negro. Pero bueno. He sacado este. Este. Como corrector. Este. Es buenísimo. Este es muy muy bueno. Concealer. Este también dio. Sensitive. Gustó muchísimo. Muchísimo. De base. De mis favoritas. Esta. Esta es de las primeras. Luego las sacaron en cristal. Y también la tengo en cristal. Pero como estoy usando esta. Para gastarla. He sacado esta. Y la máscara de pestañas. Que siempre digo. Que no la encuentro. Mi favorita. Favorita. De Essence. De todos los tiempos. Que he gastado botes. Botes y botes. Es esta. Y no la encuentro por ningún sitio. No sé si la han cambiado el envase. Es que esta es. La extensión máscara. Con fibras. Volumen estil. 18 horas. Voy a ver. Si recupe. ¿Veis? A lo mejor veis las fibras. Mezcladas. A ver si puedo recuperar un poco. Y lo utilizo. ¿Vale? Pues eso. Y después también. Brochas. A ver. Las brochas. El juego este. De la cajita que compré. Con todas estas brochitas. Os la recomiendo al 100%. No. Al 200%. Esto es una maravilla de brochas. Y pinceles. Una maravilla. Os lo digo. Y me las veis usar. A mogollón. Y compré. Porque me gusta mucho. Esta de spoolie. Y me encanta este juego. Que vino de las villanas. Después. También me gusta mucho. Esta no. Aquí. Bueno. Estas también fueron descatalogadas. Esta para contorno. Lo que pasa es que es muy dura. A lo mejor esta para base. Para aquí mejor. Esta también. Esta. Tengo dos. ¿Veis? Descatalogadas. Las cogí. También de Essence. Son colecciones. Pero a veces están. Luego sueltas. Que os digo yo. Salen y cojo esta. ¿Veis? Me gustan todas. Esta es otra. Que ya me la habéis visto un montón. Esta también fue una colección. Pero yo encontré solo esta. ¿Os acordáis? Tienen más Essence. Pero solo creo que conseguí esta. Esta. Ya lo sabéis. Súper descatalogada. La encontré de chiripa. Bueno. Esta es otra de la cajita. Esta. Mira. Esta para lavar. Pero como tengo más. Aquí tengo otra. Mirad. Tengo tres. ¿Queréis que os la lave? Esta. Esta nueva. Mirad. No tiene nada. ¿Queréis que os la lave? Y os la pongo. Pregunta. ¿Queréis que os la lave? Y os la pongo. La cajita. Es que os sirve para base. Os sirve para contorno. Si queréis poneros. La desinfecto. La lavo bien con el micelar de esto. Y le pongo alcohol. Decírmelo. Porque tengo tres. ¿Para qué? Si la queréis. Me lo decís. Y yo os la desinfecto. Y para vosotras. La dejo aquí. ¿Vale? Pero si me decís que sí. Según lea yo. Pues ya os la pongo. Luego esta fue otra colección. Esta fue. Pero esta es más fluffly. Hay algún. ¿Veis? Esta en negro. Esta fue otra colección. Más fluffly. Pero al ser Essence me gusta. Y también me gustaron mucho. Mucho. Las. Estas sí. Las de las princesas. Que me costaron encontrar la vida. ¿Os acordáis? Me costó un montón. O sea. A ver. Las de Essence. Me gustan. Me gustan. El 90%. Me gustan. Me gustan porque. Son buenas. Son buenas. Tienen buen pelo. Y pues eso. Sacan. Pues eso. Colecciones. Y se acaban. Algunas. Siguen. En notino. En notino. Sobre todo hay. En notino hay muchas. Y después aquí tengo esta cajita con. Yo creo que tengo todos. Pero. A ver. Los lápices. Aquí los tenéis. Hay retráctiles. Retráctiles. Y de lápiz. Me gustan más los retráctiles. Pero hay algunos de lápiz que me gustan. Es según. No sé por qué. No sé quién me preguntó. Si este en plata lo han retirado. Yo diría que no. Yo diría que no. Pero. No. No he ido a. A mirarlo. Y no lo he mirado. No lo he mirado. La verdad. Bueno. Tengo aquí un montón. A ver qué hago con ellos. ¿Vale? Pues nada. Comenzamos. Ya me he puesto la vitamina C. Y así probamos lo que me gusta. ¿Vale? A ver qué os parece. Y empezamos. Porque empieza por la base. Entonces le vamos a empezar. Ah. No. Mirad. Primer os he dicho que no. Y tengo un primer. Que no. A ver. No sé por qué. Igual es por malo. No lo sé. O porque la gente no se ha dado cuenta. Y ya os lo dije una vez. Este primer. Este es marca Olea. De Mercadona. Este es de Mercadona. Es un primer de Mercadona. Que lo sacó. Y está en la parte de las cremas. Y yo lo cogí. Y me costó 6 euros. No sé ahora lo que vale. Pero es un primer. Primer. Prebase primer. Y no reduce las imperfecciones y poros. Y matifica. No sé por qué la gente no lo enseña. Pero es de Mercadona, ¿eh? Primer de Mercadona. Mercadona tiene más. Pero me llama la atención eso. El que no. No lo he. No. No he visto así a gente de decir. Ay, este primer. No sé. O no me he fijado. Pero que no. Mirad. Pues con una de estas. Y están todas limpias. Os lo digo. Pues me lo voy a poner. Mirad la textura. Esta es la textura. Un poquito. Y creo que ya me lo puse una vez. Y me gustó. Porque es. Zoom. Zoom. Efectivamente, ¿eh? Zoom. De los que a mí me gustan. Y no sé por qué. Lo he sacado por eso. Porque de Essence tengo. Pero. ¿Sabéis qué pasa? Que. Si recuerdo bien. Ya he tirado dos. Se cuaja muy pronto. O sea. Caduca muy pronto. A lo mejor es porque. Como lo cojo descatalogado. Normalmente todo eso. Lo cojo descatalogado. Entonces. Bueno. Y como labiales. Los que más me gustan. Los que más. Las balas. Las balas. ¿Eh? No sé si vendrán los niños. El otro día. No sé quién dijo. No hemos visto a los niños. Es que. Se van a. A dormir. Y no están. Si llamo al pequeño. Viene. Porque ya reconoce su nombre. Pero empezará a venir por aquí. Ya ve. Si quiere que venga. Ya. Vale. Pasamos a la base. ¿Vale? Esta. Mi número. Tengo varios números. Este es el número 5. Tengo el 5 y el 8. ¿Por qué? No lo sé. No me lo planteéis. No sé. No sé. No sé. Misterios de Bea. Uno es más clarito. No sé. Este sí será. Este es el más clarito. El otro es más oscuro. Por ahí hay uno. Está en el arenero. ¿Veis? Pero como están los polvos. El 8 es más mi tono. ¿Veis qué clarito? Pero bueno. No pasa nada. Voy a ponerme un poquito. Para que lo veáis que está. Pero cambiaron el envase. Ya está de cristal. Y la tengo ahí. Pero como la tengo para estrenar. Es lo mismo. Pero en envase de cristal. O sea. No tiene más misterio. Y esta me encanta. Porque es muy cómoda. Es. Cubre sin ser pesada. Lo que os digo yo. Las bases naturales. Pues esta cumple la función esa. De ser una base natural. De verdad. Es el fleco. Voy a ponerme aquí. Que el otro día me vi ahí. Luego me pondré corrector. Una oscuridad. Claro. La edad no perdona. Vale. ¿Veis? Ha cogido mi tono. Un pelín. Pero es que yo soy blanca. Soy muy blanca. Os lo digo. Que soy muy blanca. Y claro. Es muy naturalita. Pero cumple su función perfectamente. Y es que a mí me gusta mucho. Yo os lo digo. De las de Essence. Mucho. Por eso. Porque me da. ¿Veis? Se queda muy difuminada. Me gusta. Me gusta mucho. Y aguanta. Aguanta muchísimo. A mí. A mí me gusta. ¿Eh? Vale. Tenemos todo aquí. Pues ahora. Pasamos al primer de ojo. Que esto es un clasicazo. Ya lo sabéis. Son favoritos. Y yo pues. Favoritos. Y este es un gran favorito. Yo creo que es de los. De todos los primers que tengo. Os voy a acercar un poquito. Es que estoy llena de espejos. Por aquí. Por ahí. Todas llenas de espejos luminosos. Creo que es de las que más me gustan. ¿Eh? De. Es verdad. De las esto que. He cogido esta. De Mercadona. Que es la única que me compré. Pensándolo. Yo digo. Esta como es biseladita. Para. ¿Veis? Para esto la quería. Esta es de Mercadona. A ver. Creo que costaba un pastón. Cinco euros. Y. No. O sea. No. No lo hagáis. A ver. Si queréis. Solo lo compráis. Es que. De verdad. Con cinco euros. Tenéis de Essence. Mejores. Yo lo digo yo. Pero bueno. Oye. Que cada una. Se gaste el dinero. Yo. Yo siempre os lo digo. No lo voy a criticar. Si las tenéis todas. Cada una. Os gustan. Cada una. Como yo. Se gasta el dinero. En lo que le gusta. En lo que le apetece. Y hay que escribir. A los Reyes Magos. Y a Papá Noel. Que es lo que queremos. Yo ya sé. Yo ya he escrito. Ahora. Del dicho al hecho. Hay mucho trecho. Esperemos. Que cumpla. Yo soy muy farruca. Ya me veis. Pero luego. En fin. Bueno. Vale. La paletita. A ver si hay para sellar. No hay para sellar. Porque este. Eh. Tiene. Es satinado. Entonces no. Pero no pasa nada. Porque si estamos con Essence. Tenemos. Por ejemplo. Estos. Que son los que. Se deben utilizar. Que son. Siempre los. Translúcidos. Los que hay que utilizar. Para sellar. Para antes de las sombras. Vale. Eso dicen. Eso dicen. Que. Ya os digo. Cada una. Veis. Esto se quita en un pispaje. Cada una. No. Si están. Ahí dando la lata. Si están dando la lata. Pues estoy oyendo. Vale. Vale. Pues estoy preparando otra película. Qué pesada soy. Es que me gusta editar. Y esto de la edición es una fantasía. Yo digo. Mira. Voy a preparar igual. Es española también. Para el canal de las mariposas. A ver si lo pongo aquí. Porque hay gente que dice. No sé qué canal. Hombre. Happy. Hola. Happy es que es muy. Para adentro. Happy es para adentro. Vale. Cogemos la paletita. No tiene espejo. Muy. Hola. Oye. ¿Qué tal te va? Cuéntanos algo. ¿No? Tú aquí. Ahora vendo el otro. Vale. Vamos a hacer una transición. Me la voy a hacer con este. Esta. ¿Vale? ¿Qué tal? Dí soy más bueno. Es. 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 Es noble. Es candoroso. Es bueno. Miedoso. Tranquilo. Dormilón. Comilón. No se enfada. Dí. Ya está aquí. Acuna. Ya va por mis pies. Ya viene. Ya viene. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Socorro! Acuna. Viola. Sube. Ven. Acuna. Es que quiere subir por detrás. Por detrás. No tiene salida. Porque está la pared. Y el escritorio. No puede salir. Le cuesta. Tiene que saltar. Acuna. A ver si sube. Este ruidito. ¿Veis? Esta paletita. Esta paletita dio que hablar. ¿Eh? Y muy buena pigmentación. Ya os lo digo yo. Si oís un ruido raro. Es la lavadora. Que he puesto la lavadora. Sábanas. Bavichuelas. Pijamas. Cosas que hay que lavar. ¿No? Hay que lavar. Vale. ¿Veis la transición? Es un color que a mí me gusta mucho de transición. Y que se trabaja muy bien. ¿Que lo quieres subir más? Súbelo. ¿Que lo quieres bajar? Bájalo. ¿Que le quieres dar más intensidad? Dásela. Esto va a gusto. ¿Ya te vas? Happy. Y la cuna no viene. No quiere. Vendrá cuando quiera. Vale. A las esquinas. Uf. Ahí ya me da más miedo. Os lo digo en serio. Ahí ya son palabras mayores. Porque meto cada vez la pata. Bueno. Pues nada. No pasa nada. Tú vea. Tranquila. Aquí es jugar. Creo que sí. Voy a coger este verde así militar. Aunque llevo esto rosa. Pero me da igual. Es que quiero gastar este. Este duocroma. Este es una belleza. Pero hay que poner. No sé quién le hizo mucha gracia lo de esto. Esto se lo copié. Es copiado. Lo sabéis que es copiado. Es copiado. Pero funciona. Funciona a las mil maravillas. O sea. El invento este para que se os quede. Vamos. Es una pasada. Sí. Así lo veis bien. ¿Veis? Este espejo. Mirad. ¿Veis? Lo ponéis. Y. Ha caído. ¿Eh? Pero ahora lo quito. Es que. Pigmenta mucho. ¿Veis? Aquí es cuando se nota la calidad. Tiene mucha pigmentación. No le he quitado residuo. Vea. El fallo ha sido tuyo. ¿Eh? Estás tonta lava. Vale. ¿Veis este? Ya le he pillado más. Más chuki. No pasa nada. Porque. Voy a coger. Esta. Esta. Y voy a coger. Bueno. Es que quiero quitarlo. Me da toque. A ver si puedo con esta de la base. Oye. Que tengo aquí el esto. Ahora me voy a quitar de más. No tengo agua micelar. No. No quiero quitar. En serio. Me da toque. No puedo. Tengo que buscar una brochita. Y ponerle. Ahí está. ¿Veis? Ponerle algo. Corrector. ¿Vale? Le ponemos corrector. ¿Veis? A ver. Nos pasa esto. Pues cogemos. Un poquito de corrector. Aquí en la palma. Un poquito. Es del de Essence. Y lo que vamos a hacer. Es. Coge. Y afinar. ¿Veis? Todo lo que queráis. Mirad. ¿Veis? Luego se arregla. Porque como me pondré más. Ahora voy a difuminar un poquito. ¿Vale? Vamos a difuminar. Pues con la misma de antes. Le quito el pigmento. Ya está el fleco. En serio. María. María. Me dice. ¿No te gustaría hacerte en el pelo un cambio radical? Pero sí. ¿Qué más radical que el pelo a los chicos? Y cuando yo me lo corto. Me lo corto a los chicos. Pasa que me crece mucho. Pero yo me. Me lo corto. ¡Buah! No, no, no. ¿Sería hacerme mechas? O teñírmelo. No, no, no. Yo sí. Ya lo veo largo. Ya se me está. Me lo corté yo. Me hice un chico. Bueno. Como veis. Se ha quedado muy rasgado. Le he quitado. Le he quitado. Porque no. Ya sabéis. Que no quiero. Que sean. Yo estoy viendo. Bueno. Una. No soy española. ¿Eh? No, 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 no. ¿Qué hace? Uno al maquillaje. Que digo. Pero esta muchacha sale así a la calle. Pero si no salimos a la calle. Puedes hacer. Decir. Maquillaje fantasía. Y hacerlos de fantasía. Perfecto. Muy bonito. Pero. Catalogarlo como maquillaje. Me voy a. Al Walmart. No, no, no. No te lo compro. La idea no te la compro. ¿Verdad? No, porque no. No se la compro. La idea. Vale. Ahora nos vamos a poner. A ver qué tal se comporta. Este que me flipa mucho. Voy a intentarlo con esta. ¿Veis? Es planita. Os la veo. Esto es el CTS. Que viene en la caja. Y no sabéis. Lo bien que. Vienen las. Esto. Unas cosas redonditas. Para. Desmaquillarse. Las tengo en el baño. De maravilla. Mirad qué bonito es. No he cogido mucho. Ya sabéis que no quiero. Que vale. Que decir. No es que es Navidad. Y queremos. Ya. Pero. A veces menos. Es más. No porque sea el día de. Pues eso. Noche. Nochebuena. O Navidad. Debemos ir como. No sé. Yo creo que la idea. Ir un poquito. Con menos. Que yo no. Ya sabéis que yo hago. Mucho chipirrao. Pero. A veces es más elegante. Muy. Poco. Que. Que mucho. Es verdad o no. Es que yo. Para mí. Eh. Para mí. Para fotos. Sí. Para. Para eso. Sí que debería. Pues eso. Poneros. Polvos. Matificantes. Que son casi todos ahora. Para el flash. Los flash de las fotos. Eso es lo más importante. El resto. Algo así. Como lo que me estoy haciendo. Es que me lo estoy haciendo con. ¿Veis? Es que es buenísimo este verde. Pero. Ahora voy a coger el dedo. Primero quería depositar. Y ahora quiero. Meterle caña. Con el dedo. Que esto ya es. Otro nivel. ¿Lo veis? Es muy mona. Fue. Eh. Cuando. Esta colección. Creo que. Gusto. A mí me gustó mucho. Eh. Y gustó. Porque claro. Buscas. Y miras. Y comparas. Y. A la gente. Y gustó. Gustó. Bastante. A mi entender. Eh. Vale. Voy a coger otra de estas. De las princesas. Que me costó la vida encontrarla. Y me voy a poner. Este dorado. Hay otro aquí. Veis. Este es más. Voy a ponerme este en el lagrimal. Veis. Esto ya le da más. Más fiesta. Pero sin ser. Creo exagerado. No lo sé. Ya me lo decís vosotras. Pero. Vamos a ver. Que yo esto para navidad. Para irme al restaurant. Es que se dice. ¿Dónde vas al día navidad? Solo lo dicen el día navidad. ¿Dónde vas al día navidad? Al restaurant. El resto del año. Del año es al bar. Pero ahora es al restaurant. Y yo. ¿Cómo? Yo es que eso. No. No soy partidaria. Yo no voy al restaurant. ¿Por qué no? Porque no me gusta ese mal rollo. Y. Y yo lo digo. ¿Cómo que al restaurant? Será al bar. ¿No? No, no, no. Yo y el resto del año. ¿Dónde vas al bar? Yo. Vale. Y para limpiar. Voy a coger. Esta. La otra. Que es satinadita. También. Con una de las brochitas. También del juego. Que le da la luz. Y limpieza. Y podemos. Difuminar. ¿Veis? Tanto la transición. Como el verde. No sé. ¿Veis? Se queda. ¿Veis? De un ojo al otro. Es que lo tengo muy cómodo. Y lo veis bien. ¿Veis? Si es que esto es. No sé. A mí me gusta. Vale. Que voy de rosa. Pero vais así. De rojo. De verde. De marrón. Esto le va a todo. Esto le va a todo. Vamos a ver. Que podría haberlo hecho. Aquí lo tenéis. Este. Este. Y este. Al ir con esto. Pero es que quería tocar los verdes. Soy una apasionada de los verdes. Ya lo sabéis. Bueno. Pues ya tenemos esto. Entonces. Ahora vamos a pasar. Esperar. Es que lo tengo encima de la cajuela. El espejo. No mola. Pues lo pongo aquí. Y ya está. Vale. Rayita arriba. Debería. Sí. Pero es que el problema. Ya sabéis cuál es. No. Que soy muy patatera. Y lo puedo estropear. Por lo tanto. A ver. Todo esto voy a dejar. Y luego ya vemos. Lo que he dado y lo que no. Vale. Por lo tanto. Me voy a poner. Máscara de pestañas. A ver. Si yo no me pusiera. Lo que es. Aunque creo que no. Si este funciona. Pestaña postiza. Vamos a ver. Si queda. O no queda. Está súper espesorro. Me da igual. Hasta que no pueda más con él. Miradlo. Pero es que no sé dónde buscarlo. Por eso me mandó esta. Pepi. El de fibras. Porque me gusta la fibra. Veis. No. No funciona como debería. Que va. Que va. No. Qué pena. Lo tiraré. Porque es que nunca lo. Buscaré. En notino. Buscaré. Voy a buscar. Ah. Que lo encuentro. Voy a buscar páginas. Seguro que lo encuentro. Pongo. Comprar. Y pongo el nombre de la máscara. Y igual me aparece. Porque pues. Se pone en Google. Y en el buscador. Y aparece. Pues a lo mejor. Notino. Druni. No sé. Si lo tiene en stock. Y online. A lo mejor lo tiene. Maquillalia. El otro no. Ya veis que la otra. No compro. Pobre. Mirad. Porque. Nos dio mi editis. O sea. No pasa nada. Pero. ¿Qué queréis que os diga? Yo me curo en salud. Y no. Bueno. Que podría comprar. Porque hay ofertas muy buenas. Y no poner enlaces. Oye. Que no pasa nada. Eso también os lo digo. Pero. No quiero por eso. Porque la sanción la tenemos. No tenemos culpa. Y a la próxima. No nos lo ha quitado YouTube. Y a la próxima. Toma strike. Sin comerlo. Ni beberlo. No. Así que allí. No creo. No. Mi físico. Ni mental. No. ¿Veis? Es que no funciona. Como debería. Porque yo sé que esto. A la primera o segunda pasada. Este ojo mejor. Ah. Ya me está tocando arriba. Mirad. ¿Lo veis? Es que es una bestia. Voy a dejar que se seque. Que se seque. Después con el spoolie. Creo que no sé quién se lo vi. Lo rasco. Porque mirad lo que ha pasado. Todas las pestañas marcadas. Muy bien Bea. Es que. ¿Ves? Bea. Y Bea. Anda y gatea. Pues hala. Voy a ponerme por dentro. El color plata. Que no sé quién me dijo que no. Que no lo encontraba. Pero bueno. Igual. Y se me ha marcado hasta abajo. He cerrado el ojo aquí. Aquí abajo tengo. Máscara. ¿Qué os creéis? Ay. Lo estoy diciendo mal. Mirad. Toda la máscara. Claro. Es que. Se me ha subido. ¿Veis? Este plata. Se marca y da mucha, mucha luz. Si no tenéis color. De ese que me pongo yo. El de Mercadona Blanco. El de que tengo. Cogeis el color plata. Y os da luz. Sin ser plata. Os da la luz. Vale. Y ahora por bajo. Mirad. ¿Veis? Por ejemplo este verde. Pero este es. ¿Veis? Y no. Voy a ponerme este. Este. Macho. No he visto las pestañas. Este. Hace poco que me lo compré. Sí. Creo que salió nuevo. Porque Mercadona está muy parecido. Y dije. Voy a ver si lo tiene Essence. Y efectivamente. Vale. Ha subido un poco arriba. Pues cojo el plata. Y me lo retoco. Porque. ¿Veis? Me ha subido. Y no quiero que se vea. Que se vea plata. Vale. A último. A último. Me quito esto. Pero ya habéis visto. Si fuera. Nueva la máscara. Ni os cuento. Vaya nueva. Si no le pondré eso de las lentillas. Me dijisteis. Líquido de lentillas que tengo. El corrector. ¿Dónde está Acuna? A ver si viene. Acuna. Igual viene si lo llamo. Acunita. Si está haciendo alguna trastada. No. Viene Happy. Diciendo. Yo no soy. Que me. Las plantas de los troncos. Solo queda la de aquí. Todos los troncos. Han acabado en el sofá. No mal que tengo a Lola. Aspirando toda la tierra. ¡Hombre! El trasto. Mirad que rabo de zorro tiene. Se le ha hecho un rabo. Tú zorrito. Que le tienes miedo. Tienes ahí un hilo. A cortapelos nasal. Lo habéis visto en Instagram. Lo sigo notando. Mirad. No la pestañas. Espero poder quitármelo. Y si no. Pues esto. Ya estáis viendo. Lo que hace esta máscara. Vale. Ahora le voy a dejar. El corrector. Y. Me voy a poner. Es que estoy mirándome. Un poquito aquí. En el nasogeniano. O no sé cómo se llama esto. Mirad, me sale la palabra. Que quiero. Que no se vea tan. Rojizo. Está un poco rojizo. ¿No? ¿Veis? Blanquearlo un poquito. Vale. Ahora que el contorno. Me encanta. Hola. Oye. Que sepas que a ti esto no te interesa. Happy todavía. Pero tú das miedo. Chaval. Da miedo. Tienes un comportamiento muy negativo. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Y ya sabes que los reyes no te van a traer nada. Lo sabes, ¿verdad? Algo de traer. Bueno. Voy a coger. ¿Cuál cojo? Pues voy a coger. Este más clarito. Me gusta este clarito. ¿Ves? Este me gusta bastante. Un poquito. Un poquito. Me iba a dejar las patillas de Legolas. De Legolas es que le caen por ahí. Pero no. Porque si me están haciendo blancas. Me tengo que poner el tinte. Dentro de nada. Me crece el pelo. Y anda. Pues tinte. ¿No? No pasa nada. Aquí en el cojo hay un sitio que te cortan el pelo por 5 euros. Te ponen el tinte por 5 euros. Todo por 5 euros. Todo. 5 euros. Es una franquicia. Igual la tenéis vosotras. ¿Veis? No abuso. No abuso. Porque no me gusta abusar. Mirad las pestañas. ¿Se arreglará? No lo sé. Esperemos. Vale. De colorete. El de este. El del perrito. Pues eso. Y os he de decir. Que las de Alcoy. Pues eso. Alcoy. Muro. Cozentayna. Si tenéis problemas. De espalda. Lo que sea. Y queréis. Hay alguien que me lo preguntó. Alguien. Profesional. Que sepa lo que se hace. Que buena persona. Cariñosa. Amable. No le importa trabajar. Le encanta su trabajo. Se nota. Que lo hace. De 10. Avisarme. Y económico. Os lleva la camilla. A vuestra casa. No os tenéis que desplazar. La camilla. Todo lo lleva ella. Si queréis. Por eso. Masaje relajante. Masajes por dolor. Lo que queráis. Que alguien me lo dijo. Alguien de vosotras. Vale. Pues ya tenemos esto. Y ahora tú. Vais cambiando. ¿No? ¿Cómo tenéis el tema hoy? Viene uno. Se va al otro. Viene uno. Se va al otro. Mira mis ojos. Es que de verdad. Vale. Me voy a poner este hoy. Hoy me apetece este. Este tiene ya una uña. Pasa nada. Las brochitas. Las de Essence. Es que me. Y este juego. Creo que de todos. Este juego. El que más. Que no coja otro. Lo que pasa es que de base. Tengo tres. Pero sería para guardármelo. Porque. Al final. Se hacen. Feas. Feas. Y quieres cambiarlas. Y. Por coger otra cajita. Mira. Papá Noel. Papá Noel. A ver si me lo trae Papá Noel. Si me lo trae Papá Noel. Yo lo voy a pedir. ¿No? ¿Qué decís? Lo pido. Si me lo trae. Y me la guardo. ¿No? A ver si esto se va. Ostras. Se me va a quedar. En carne viva esto. ¿Eh? Este invento no me gusta. Ya os lo digo yo. Que este invento no me gusta. ¡Ah! Como rasca. Se queda. Negro. Es que esta máscara. ¡Ugh! Esta máscara. Pero bueno. Ahí está. Que no puedo hacer más. Niñas. Ha sido una barbaridad. Esta máscara. Oye. Esto funciona. ¿Eh? A ver. Pincha. Pero funciona. Vale. Vale. Funciona. Vale. Mira. ¿Eh? Se ha quedado ahí. Porque ahí tenía mucho. Pero es que me dolía. No es broma. Me hacía daño. Hace daño. ¿Eh? Os lo digo. Eso sí que os lo digo. Hace daño. Voy a ponerme un poquito más de la verde esta brillantita. Porque se ha ido con el. Pero ya veis. A veces menos es más. Acordaros en los comentarios. Adiós. Participar todas. Que yo tengo alegría. De regalar. La semana que viene haceros un regalo de navidad. Feliz navidad. Otra vez. Vale chicas. Por favor. Feliz navidad. Y así participáis todas. Que yo ya sabéis. Yo feliz. Más feliz que una lombriz. Pero tenéis que monar eso. Si no. No vale. ¿Verdad? Todas tenéis que hacer. Todas tenéis. Acuna. El mismo derecho. Oye. Y igual os empaqueto a cuna. ¿Queréis que os envíe a cuna? No. Acuna no tiene precio. No. Vale. Me lo he retocado todo esto. ¿Y el ojo qué? Es su color. Mirad. Qué peludo está. Mirad. Es una. Mirad el rabo. Es un zorro. Mirad cómo se está haciendo. Y el pelo. Mirad qué pelo. Y qué caro. ¡Naca, ñaca, ñaca, ñaca! Vete. Bueno. Y decirme. Dame. Dame a cuna. Y a cuna. Si queréis. Os regala. Esta brocha. Que la voy a lavar. En condiciones. Si queréis. Yo lo que la dejo aquí. Para vosotros. Si la queréis. Yo. Aquí. Yo. No quiero. ¿Para qué? Tengo tres. Y no la utilizo mucho. Vale. Esto ya está. A falta de qué. A falta de polvos. Polvos. Venga Bea. Ponte polvos. Y cállate. Y me voy a poner estos. Los verdes. Porque quiero. Que ya sabéis que se me rompió hasta la tapa. Pero es que me gustan mucho estos polvos. La verdad es que son muy buenos. Los verdes estos. Que son de. High Beauty. Creo que tienen físico. Bueno. Veganos. Con. Mate. Finish. Es que son. Yo creo que son todos lo mismo. ¿No? ¿O qué? No sé. Hay algunos que me sacan grasita. No se fijan como me gustan. Algunos. Pero normalmente los de Lidl. Que compré. Me los puse. Voy a ponerme. Con la otra. Va. Coge la otra. Bea. Pues cojo. Esta. Coge la otra. Para definirte aquí. Aquí. Me lo empolvo. A ver. Que en general. Me gusta mucho Essence. Yo no digo. Aquí te has puesto. Me gusta muchísimo Essence. La verdad es que me gusta. Porque. Da lo que. Lo que vale. Da lo que vale. No hay más. Algunas. Para mí. Lo peor. Los primers. Mirad este. ¿Veis? Este es un bronceador. Que ilumina. Si es que está tocando. Pam. Ya he oído. Kling. Akuna. Ah. Ya sé lo que haces. Que tiene ahí a Mombo y Jombo. Bajo del mueble. Pero si. Ya no lo encontré con Lola. Está con Mombo y Jombo. Los ratoncitos. De Pepi. Los tienes ahí. Gandul. Ya lo he pillado. Vale. Ya la la vía. Venga. Vea. ¿Sigo aquí? Pues con este maquillaje. Ya sabes. A ver. Esto. Este me gusta. Ya sabéis. Mis cantosidades. A ver. Podemos bajarle el rojo. Este es más nude. Va este. Marron. Tú. Hay todos los que queráis. Este también es así. Niu. Rosita. Pero bueno. Este. Este. No. No. Voy a coger este. Mira este. Esta bala. No. Demasiado. No. Es que tengo bastantes. A ver. Tú. Para allá. Este rojito mate. Este es mate. Va. Os voy a coger este. Mirad. Este. ¿Veis como rojito? No lo leo. Es el número 07. Balita número 07. ¿Vale? 07. No me gusta. No me gusta. Es muy. ¿Veis? Es que no me gusta este color. No me veo yo. ¿Visteis anoche la película de Verónica Forqué? No, ¿verdad? Claro. Si es que hay que ver la era de los días de la felicidad o no sé qué de la felicidad. Verónica Forqué ya sabéis lo que pasó con ella. ¿Veis? ¿Quién lo va a decir? Este. La salud mental. El 09. Este es el 09. ¿Cómo es esto? Y la gente se lo toma a broma. A broma. Mirad. ¿Veis? Qué pena. No pudo. Tan buena. Tan simpática. Tan buena actriz. Tan de todo. Siempre sonriendo. Cómo era ella. Tan bondadosa. Y mirad. Ay. La salud mental. La salud mental. Señor. Que nadie. Por favor. Respetad la salud mental. Por favor. Por favor. Bueno. Esto me lo llevo para lavar. Si queréis bien. Y si no. Pues nada. Por si acaso hay que lavarlo. Porque todo esto está para lavar. Tengo un montón. Pero bueno. Ahora después. Porque ahora. Os digo. Las balas. Si las encontráis descatalogadas. En vuestro druni. O donde sea. Cogerlas todas. En algún momento. Os la pondréis. El color rojito. Anterior. Y más para el verano. Ahora no me gusta. A ver. No tengo sellador. Por lo tanto. Voy a coger. Este de caracol. Que como veis. Va a la merma. Va a la merma. Y me gusta mucho. Porque me matifica. Y me aguanta mucho. A ver. La opinión. Me ha gustado todo. No puedo decir. Esto de. Ya veis. Los ojos. Es básica. Pequeñita. Ocho colores. Que podéis hacerlo. Pigmenta. Podéis hacer lo que queráis. Podéis estar tranquilas. No. No cae. Nada. Esta. Lo. Esto. Genérico. Ya lo sabéis. Me encanta. Me encanta. El colorete. Monísimo. Este. De esta colección. De los perritos. Muy mono. Mis paletas favoritas. De bronceador. E iluminador. Estas. Mis favoritas. Hay más. Iluminadores. Y todo. Estos polvos. Me gustan mucho. Estos. Es tipo bronceador. Que estaba ya tocando pan. Y estos. Selladores. Me gustan muchísimo. Estas pesadito. Acuna matata. Es acuna matata. La base esta. Me gusta. La han cambiado. Está de cristal. Pero yo las compré descatalogadas. Entonces. Igual descatalogan algún número. Lo encontráis. Y a mí me encanta. Para mi piel. Seca. Me gusta muchísimo. Mucho. Este. Corrector. Que creo que también tengo la base. También dio un poco de pelotazo. Gustó muchísimo. A mí no me desagrada. Y bueno. Y el resto. Y los lápices. Ya veis. Me gustan todos los de Essence. Me gustan. Sí. Tengo aquí hasta para abrir. Así más veraniego este. Todos los lápices me gustan mucho. Porque me dan lo que yo quiero. Me dan lo que quiero. Y ya sabéis. Los saco. Los saco muchas veces. Y me gustan bastante. Pues bueno. Yo os he enseñado. Lo que me más. Digamos. Me ha gustado. De lo que es Essence. Las brochas. El juego este. Igual se lo digo a Papá Noel. Total. Si es Papá Noel. Pues igual me lo trae. Otro juego. Y me lo guardo. Sí. Porque me lo guardo. En previsión. Me encanta. Me encanta. Ya sé que de estas tengo tres. De estas tengo dos. Pero me importa un pepino. El primer de esto. De Mercadona. Es asiliconado. Es asiliconado. Pero no. No he oído hablar de él. Me gusta por eso. Porque es asiliconado. Y para mi piel. Grasa. Me gusta. Porque claro. Silicona. Me lo rellena. Y me gusta. ¿Vale? Este. Y los demás de Essence. Es eso. Al coger los descatalogados. Se me han cuajado. Los he tirado. Tengo mecatriz. Pero de Essence no. ¿Vale? Pues nada. Esperando que os haya gustado. Que ven aquí. Mono de ferias. Que eso. No se deja coger mucho. Es un poco antipático. Para eso. ¿Veis? 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 Pero bueno. Cuando él quiere. Duerme la siesta aquí conmigo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¡Añáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñá. Mirad. Le meto el dedo en acelar. Si es que es bubo. Tu pelúo. Pelúo. Oye, ¿qué tienes en las orejas? Ay, lo llevaré al VT Pero vosotros, si yo digo Se está convirtiendo en un zorro Es más chiquitito que Happy A su edad Este no será como Happy, Happy es más Gato, más león Le toca así ir más chiquitito Le hace grande el pelaje que tiene Oye Gandul Yo estaría todo el día No estoy, de hecho Bueno, pues ya os he enseñado yo las cositas Si queréis pedís a los reyes, a Papá Noel Esto es baratito El juego, por favor, la caja Todo el mundo quiero con la caja Todo el mundo, la caja Que sube y baja Y lo demás lo tenéis en Maquillalia En Druni, en Notino Esto lo venden La máscara de pestañas, ya habéis visto lo que ha pasado Es una bestia, pero creo que Es que voy a buscarla porque Pero ya no me la voy a comprar Porque tengo tantas que ya paso Y mirad lo que ha pasado Tendría que ser una orejita No, es que me he puesto la máscara de Essence Que es una bestia En fin, espero que os haya gustado mucho Por favor, poned Feliz Navidad Poned Feliz Navidad Para que yo pueda saber Que queréis los regalitos ¿De acuerdo? Y si queréis, os añado Decírmelo Esta, esta brochita Que a mí me da igual Que tengo tres y apenas la uso Y va, os lo digo Podéis poner base Corrector Polvo Lo que vosotras queráis Y que la queréis Y no, pues nada Oye, yo El que da lo que tiene No está obligado a más ¿No? No sé si es lo que dicen Hakuna ¿Tú qué dices? Que sí ¿Veis? El muevo el rabito diciendo que sí Yo creo que después de todo esto Todo esto Y que me ha encantado Maquillarme Y me apetecía un montón Porque tenía cara de muerta Yo creo que ya Hasta aquí Muchísimas gracias a todos Por verme Como siempre Suscribiros, suscribiros Suscribiros, darle like, like, like Hasta que se rompa el dedo Comentar, comentar, comentar Comentar, comentar, comentar Y como siempre os digo Yo os diré Que nadie, nadie os quite la sonrisa Porque a mí Esta que está aquí sentada Nadie, nadie, nadie Pero que nadie, nadie, nadie Se la va a quitar Hasta la próxima Y recordad Ser felices Cada segundo De vuestras vidas ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Feliz Navidad, eh! Ponad feliz Navidad ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao!